hola qué tal muy bienvenidos como siempre a mi canal de youtube te habla tu amiga ángeles mari y hoy vengo con un vídeo de productos terminados estos vídeos me encantan yo lo veo en otros canales de youtube me motivan bastante y digo por qué no el último vídeo que hice veo que también os ha gustado bastante así que dentro del canal voy a montar una sección o lista de reproducción de productos terminados yo creo que estos vídeos son de utilidad los veo interesantes bajo mi punto de vista dejadme en comentarios a ver qué tal os parece porque con estas reviews de productos que voy a hacer pienso que pueden ayudarte a ti que estás viendo este vídeo pues a la hora de hacer una compra de saber una opinión lo compro no lo compro calidad precio que me ha parecido pues mira ángeles mari me ha dicho que esto no merece la pena o que sí o me gusta o me disgusta así que ya sin más chicos y chicas comenzamos bueno el primer producto que os voy a mostrar es este de aquí es el mistol de toda la vida os voy a contar un poquito este mistol pone grasa más incrustaciones difíciles doble desincrustación esto es todo puro marketing una merda os voy a hablar claro este mistol en realidad el mistol antiguo sí que yo lo utilizaba el del bote grande me quitaba un montón la sociedad la suciedad perdón pero este mistol os digo que yo lo he comprado no más satisfecho para nada porque es mucho más el líquido que el mistol antiguo a mí no me ha convencido nada vale el de doble desincrustación de doble desincrustación nada lo que tienes que echarle el doble de producto así que este como que mano para abajo señores de mistol de henkel la han cagado con este producto mi recomendación no lo volvería a comprar vamos con el siguiente y es el champú de un litro de bonte como sabéis yo soy muy fan me gustan mucho los productos de bonte que son la marca de día o clarel y bueno son productos de cuidado personal los geles los champú que hay cosas muy buenas y que recomiendo en este caso este champú de un litro bonte es muy baratito es ph neutro comentaros que yo esto es una compra que siempre repito porque sirve para toda la familia yo tengo por ejemplo el pelo con tendencia a la grasa y este me lo deja muy bien me dura el pelo bastante tiempo limpio no me escuece el cuero cabelludo ni nada y calidad precio considero que es un producto muy bueno comentaros que la última vez había un 3x2 en día y me traje tres botes de champú así que no voy a tener que comprar champú imaginaros este si lo recomiendo siempre lo vuelvo a comprar así que mano para arriba vamos con otro producto que tengo aquí bastantes cositas esto de aquí es el producto de aceite corporal de natural honey sin aclarado con rosa de mosqueta de revlon esto es un producto que os comento que me lo dieron totalmente gratis porque me apunté en la página de esta que te dan productos gratis no recuerdo ahora si fue yo creo que sí que fue yo que por cierto si quieres que te manden productos gratis a casa sin ser youtuber apúntate vale os dejo por aquí arriba cuando hice el vídeo para que os apuntéis y os llegue y veáis cómo funciona páginas para recibir productos gratis este producto es un producto que me gusta porque tú te lo echas después de la ducha es un aceite corporal un wash and go no necesitas body milk sí que es cómodo en la aplicación es decir sales de la ducha te lo pones te deja la piel hidratada el olor es bastante agradable comentaros que recibí un montón de botes este es el último que me queda y es un producto que realmente es cómodo me gusta si lo volvería a comprar y si lo recomiendo el oil and go de revlon bueno vamos más con más cositas chicos y chicas este gel de baño es uno de los últimos que he comprado he comprado otro que os lo contó el otro día que lo compré en la compra del lidl de la marca 100 con aceite de argán que lo estoy probando ya os contaré vale como me va y este producto es un gel de baño instituto español lacto advance gel de ducha shower gel tu piel sedosa 0% lactosa extraordinaria hidratación este gel de baño lo compré en un supermercado normal o sea no es una cadena ni mercadona ni día ni nada se llama carrie está en la zona donde yo vivo y bueno pues es un gel de baño que me costó bastante económico hunde bastante la piel te la deja más o menos hidratada el olor es bastante buenos huele un poquito como a polvos de talco es así blanquito no es para tirar cohetes de estos geles de baño que repetiría y quizás un producto que me ha dejado indiferente es aparte bueno en el etiquetado nos dice que es 100% apto para veganos que tiene 0% para venos o sea que se ve bastante natural y ya os digo que sí que está bien pero no es un producto de estos que diga o me enamorado lo volvería a comprar ni fu ni fa como otro gel de baño cualquiera vale bueno más productos que tengo por aquí resulta que me compré el este champú que es el l'oreal parís el vive fibra log y champú creador de densidad fixolán pelo más denso al instante pelo con poca densidad ya está terminado totalmente el bote y yo lo compré con la promesa ilusa de mí de que iba a tener el pelo más abundante vale porque yo como veis tengo cuatro pelos o sea no es que no tenga pelo si tengo cantidad de pelo pero lo tengo fino entonces a mí me gusta un champú que siempre me de cuerpo me de volumen y este bueno la promesa del champú en este caso de l'oreal era pelo más denso al instante bueno pues sabéis que os digo que tururú 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 señores de l'oreal el vive este champú en mi caso yo lo he probado y a mí no me ha satisfecho mucho porque tampoco me he visto un cambio en cuanto a que me haya lavado la cabeza me seco el pelo y me vea la melena como una leona no para nada ni la ni la fibra o sea ni más densidad de pelo tampoco así que bueno yo no sé el componente que tiene este champú pone aquí que tiene fixolane que penetra en el interior de la fibra cap capilar cabello visiblemente más grueso lavado tras lavado al instante melena con volumen yo no sé chicas si es que es el agua con la que yo me lavo el pelo en la zona donde vivo si es el champú pero yo no lo volvería a comprar porque hombre la marca el vive l'oreal siempre es un poquito más cara que a lo mejor un champú normal y no lo volvería a comprar vale así que este mano para abajo bueno más cositas que tengo por aquí este champú que es de la marca bonte que es de la marca clarel o día igual que por ejemplo lidl tiene la marca 100 de cosmético y cuidado personal es un champú para cabello graso purifica y revitaliza bonte profesional es este botecito de aquí y es un producto que me ha dejado indiferente realmente bueno ya como os cuento yo tengo el pelo bastante graso y a mí me interesa un champú que me purifique el pelo para no tenerme lo que lavar día sí y día no porque no me gusta lavarme tanto el pelo a mí me gusta lavarme lo espacial lo máximo posible y no tener que volver a lavarme el pelo porque tuve una época que se me caía mucho y aparte ahora en invierno me resfrio mucho siempre tengo que estar con el secador un rollo total que este champú me lo compré con la idea que me durará o sea el típico pelo que me está diciendo que seguro que alguno le pasa que te lavas el pelo y a los dos o tres días te empiezan a hacer por aquí la grasa y empiezas a caerse el pelo ni fun y fa es barato el olor normal un champú normal del pelo no es para tirar cohetes me ha dejado indiferente no lo voy a volver a comprar si me da el punto lo compro y si no no pero tampoco es una cosa del otro mundo así que nada más cositas que tengo por aquí tengo esta crema de bavaria que es un body cream crema corporal para pieles muy secas con aceite de almendras dulces espero que se vea bien vale y este producto bueno pues lo tenía aquí en casa del año de la pera no está caducado pero vamos para pieles muy secas sirve para lo que es el cuerpo y las manos tiene una untura como tipo nivea ya es que queda casi nada o sea lo pongo en terminados porque ya es que lo voy a tirar me lo pongo en el cuerpo y en las manos se nota que sí que te hace una capa protectora en la piel el olor es bastante agradable y es como la típica nivea del bote azul de toda la vida pues una cosita así ni fun y fa ya os digo es un producto terminado que no me lo volvería a comprar tampoco me ha entusiasmado mucho que es bueno si cumple su función también pero ya está ahí lo dejamos bien más cositas ahora os voy a hablar de este producto de aquí que ya lo tengo terminado que es una crema reconstituyente sin aclarado de garnier en este formato se llama tesoros de miel con jalea real propóleo nutre protege suaviza y facilita el peinado vale este productito comentaros que este producto me lo han enviado a casa totalmente gratis que como os he dicho si veis por aquí algo volando es que es el loro que lo tengo suelto vale y bueno os comento que este producto bueno es 100% natural sin parabeno esto me encanta y lo valoro mucho en cualquier producto de cuidado personal que sea natural y lo bueno lo que tiene es que te lo puedes echar en el cabello seco o en húmedo para facilitar el peinado es decir te lo puedes echar como una crema suavizante o una mascarilla y luego aclararte el pelo o con el pelo seco me he hecho un poquito y me lo desenredo con el pelo seco si os lo echáis a mí no me gusta se queda el pelo muy untoso con brillo y como aspecto de suciedad sinceramente os lo digo esa es mi opinión personal y a mí como me ha ido a mí el producto para echar olor de mascarilla después de la ducha con el pelo mojado te lo echas te lo puedes dejar y te secas el pelo a mí no me ha ido bien porque me deja el pelo muy lacio yo necesito cuerpo y volumen entonces no me ha gustado de la forma que yo me lo he puesto es echándome el producto dejándomelo 3 o 4 minutos aclarándome el pelo y luego ya pues me hago mi secador o lo que sea eso si me ha funcionado y es como yo me lo he puesto lo obtuve gratis a través de estas páginas que te dan productos gratis sin ser youtubers se lo mandan a todo el mundo vale que os dejo ya os he dicho antes por aquí en la parte superior del vídeo pero si queréis os lo dejo aquí abajo y os podéis apuntar y es un producto que ni fun y fa o sea no es de estos productos que diga wow lo volvería a comprar me he hecho fans me tiene local producto cumple su función está bien deja el pelo bien pero bueno tampoco es para tirar cohetes o sea una cosa normal vale bueno tengo más cositas por aquí ya terminamos en este caso es un producto para el hogar os voy a hablar del detergente de día power clásico para ropa blanca y de color de la marca día tiene 54 lavados es para lavar a máquina también a mano y es de la marca día es bastante económico y calidad precio está bien o sea os voy a dejar a de los productos que os voy explicando si sé los precios os lo voy a poner por aquí vale y en este caso si lo he vuelto a comprar porque es económico cumple su función eso sí si es una ropa que tiene muchas manchas o mucha suciedad le tenéis que meter un poquito primero o un lavado con agua caliente y siempre yo lo que hago es pulverizar las manchas con un spray anti manchas tipo ajerul o algún producto bueno o agua oxigenada y luego meto la ropa a la lavadora tenéis que poner primero un tratamiento anti manchas porque esto no es un color ni un ariel ni un detergente que digas tú ostras con un lavado y con agua fría ya se me va la mancha no pero como en esta casa pongo muchísimas lavadoras lavamos mucho que pasa que este detergente líquido me viene bastante bien por calidad precio y economía así que bien si lo recomiendo es un producto que bueno he vuelto a comprar y si lo podría recomendar y por último esto es una colonia es la colonia don algodón para hombre que la tenía ahí yo que sé del año de la pera y ya se me ha gastado y en este caso se la regalé a mi hijo y la última vez que estuvo aquí se la dejó y bueno pues ya está terminada es una colonia que el don algodón hombre muy fresca huele bien es un olor así como a limpio a a ver cómo explicaros un olor a limpio es que no no sé cómo decir a mí me gusta bastante se la regalé a mi niño a él también le ha gustado y es una clásica de toda la vida de la marca don algodón eau de toilette natural spray el olor perdura y nada que sí que lo volvería a comprar y a regalar en este caso vale bueno pues ya hemos terminado con los productos terminados en el día de hoy espero que os haya gustado este vídeo si te ha gustado ya sabéis dale like mano para arriba suscríbete al canal déjame tus comentarios y muy atentos a mi próximo vídeo que no se me despiste nadie porque os voy a traer una aplicación con la que haciéndole fotos a tus tickets de compra vas a ganar 20 euros para todas las personas que vivan aquí en España así que muy pendiente suscríbete al canal activa la campanita porque en unos días voy a subir ese vídeo con esa aplicación que encima te va a ayudar a ahorrar en tus compras te van a devolver dinero y que está muy bien o sea que no os lo perdáis vale pues nada un saludo nos vemos en el próximo vídeo chao